qué tal amigos buenas tardes estamos acá donde creen a ver estamos en nuevo chimbote hemos venido un rato a pasear un rato a ver qué hay por acá hemos tenido una pequeña reunión ya terminó así que hemos venido a pasear acá y como ven acá también chimbote en nuevo chimbote no estamos en chimbote chimbote perdón nuevo chimbote no es es chimbote acá están los los carritos para los niños ya empezó ya la la feria aquí ahí están las palomitas a los niños les gustan las palomas y acá dice chimbote ahí está ve una cultura chimbote hemos venido a pasear un rato a distraernos he venido con mi tigre saludo hijo las cosas suceden por algo hemos venido a chimbote en el transcurso del viaje de casma a chimbote este un joven me escribe no se llama ángelo él ya éste él me comenta porque ya me encontré ya hace 15 minutos con él acá no y me dijo que ya me había escrito en el mes de enero más o menos pero bueno pues hay mucha gente que me escribe de varios lugares para el curso de topografía y entonces aproveché que como ya estaba en chimbote le hice venir acá de nos hemos encontrado ya no entonces él es el recién ha egresado de ingeniería civil y ya éste le han encomendado hacer un trabajo manejando el nivel de ingeniero pero él no se acuerda ya no ya no no sabe utilizar el nivel entonces que ha hecho me ha llamado y me ha dicho que sí o sí quiero urgente el manejo no para enseñarle el manejo del nivel de ingeniero no entonces ya conversé con él ya le dije las pautas le dije todo lo que le voy a enseñar para atacar una obra no de pistas y veredas no es muy difícil es sencillo así que lo va a captar no más su conocimiento de ingeniería entonces él va a tener mucho criterio para hacer no para poner el trazo con la tira línea no para las veredas eso eso es muy sencillo bueno para alguien que ya sabe no queda y para él también va a ser más va a ser sencillo no así que ya yo ya cerré el trato con él no en la noche a las 8 de la noche ya me va a mandar este no el monto acordado para mañana a las 8 en punto de la mañana a hacer las clases no así que ha sido un buen día hemos tenido mucha actividad así que vamos a seguir paseando y a ver qué novedades de acá nos vamos a un dijo donde quiere decir ahora todos a todos no listo entonces nos vamos a todos muy bien vamos a ver qué encontramos por todo ya nos vemos más ratito